...tráfico y sus delitos conexos, la Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo a la seguridad militar del puerto multimodal cauceo, agencias de inteligencia del Estado y bajo la coordinación del Ministerio Público, ocuparon 1.200 kilogramos, 1.2 toneladas, presumiblemente de cocaína, en un operativo de interdicción portuaria desplegado en la referida terminal portuaria. Los agentes de la DNCD acompañados de unidades caninas y efectivos militares perfilaron decenas de contenedores que estaban de tránsito por el país procedentes de Guatemala y tras iniciar una inspección más rigurosa, se encontró en uno de ellos 48 sacos conteniendo en su interior 25 bloques cada uno para un total de 1.200 paquetes. Según el manifiesto de la carga, se ha determinado que el contenedor cargado de banano tenía como destino final la Ciudad de Bélgica. La DNCD resalta el apoyo y la apertura de los ejecutivos del puerto multimodal cauceo, quienes ofrecen todas las facilidades a los oficiales actuantes para realizar su trabajo con transparencia, sin afectar el libre comercio y todo lo que ello implica. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado en este momento una exhaustiva investigación y se han auxiliado de la cooperación internacional para ampliar las investigaciones en relación a la incautación de importantes cargamentos. Por tratarse de una carga de tránsito por el país, la investigación se hace mucho más compleja. Sin embargo, esperamos que iniciado el proceso, estemos en breve tiempo en capacidad de ofrecer detalles más ampliados. Como ven, las autoridades ejecutan nuevas estrategias en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, logrando asestar importantes golpes a redes de narcotráfico internacional, así como apresar a individuos vinculados a actividades criminales. Se resalta que este es uno de los cargamentos más importantes ocupados en el puerto multimodal cauceo durante esa gestión y el de mayor volumen incautado durante los últimos seis años. Gracias.